Por aquí un testimonio que me acaban de enviar, que es el siguiente. Testimonio por la intercesión de la hermana Tarcicio de San José. Agradecida con la hermana Tarcicio de San José por haber recibido tantos beneficios. Es muy milagrosa, estoy orando mucho por su pronta beatificación. Así como para la madre Emilia de San José. Gracias, Dios le pague y que pronto las veamos en todos los altares. Blanca Gamboa. Bueno, Blanca, Dios te bendiga y te ampare y bueno, y siempre orando por esto, porque la madre Tarcicio de San José puede llegar a los altares, así como nosotros le pedimos tanto. Especialmente yo con mucho corazón y mucho amor de la madre Emilia de San José. Por aquí tenemos una llamada, buenos días. Solo Dios basta. Bendición, Padre Alexander, en general de 23 de enero, para darle gracias a Dios por un día más de vida, para pedir por todos los sacerdotes, por el Papa, por todos los niños de Venezuela. Y le voy a cantar una canción a José Gregorio Hernández. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bueno! José Gregorio Hernández, paz y consuelo, a todo el que sufre, salúdame pueblo. Y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre te ofrezco todo lo que tengo. Eres digno y bueno, chao, bendición, Padre Alexander, ¿cuándo le va a pasar a mi hermanito Juan David? ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué belleza! ¡Adiós! Soy David Alexander, soy David, el 23 de enero, y voy a cantar una canción.